Bueno, lo primero quiero presentarme, es decir, quién soy, soy Diego Manrique, actualmente aunque todavía Javier me quiera retirar, aguanto jugando a tenis y bueno, compito a nivel nacional e internacional y aparte de eso, pues siendo una persona inquieta, soy entrenador nacional e internacional tipo 2, que solo queda una categoría por encima de eso y como sigo siendo una persona inquieta, pues el año pasado tomé la decisión de meterme a estudiar el grado de fisioterapia y bueno, sí que es cierto que puede sonar un poco a peloteo, pero una de las opciones más viables era venir aquí, puesto que hay un vínculo con esta universidad, con gente que trabaja aquí, pero por cercanía pues lo hago en comillas, que está mucho más cerca de mi ciudad donde vivo, que es Aranjuez. Y bueno, en cuanto al vínculo que tengo con la radiología y todo lo demás, pues como deportista de alta competición me ha supuesto pues varios problemas y a la vez aprendizaje en mi vida en general, puesto que nos pasamos la mayor parte del tiempo entrenando y exponiendo al cuerpo a grandes esfuerzos y como podemos ver aquí, pues al final son un par de imágenes que resumen un poco que al final muchas partes del cuerpo están en acción en cada momento. Entonces, ¿cuáles son las lesiones del deportista en este caso? Esto, pues muchos de vosotros las conoceréis, habréis tratado con ellas, pero sobre todo los que más sufrimos eso somos no los deportistas sino las personas, porque al final una persona que hace deporte a diario lo va a sufrir, pero una persona que lo hace ocasionalmente también. Y a lo que me preguntaba Javier sobre el hablar de esto era el trato que recibimos o en qué situación nos encontramos los pacientes cuando llegamos a la clínica o al centro donde nos tienen que realizar las pruebas o hacer un tratamiento o un diagnóstico. Si realmente somos personas o somos objetos o trozos de carne, como él me decía, en los que pasamos por ahí, como una persona que pasa por la frutería, coge su mercancía o su producto y se marcha y al final llega a casa un poco sin saber qué ocurre. Yo voy a contar un par de experiencias personales, ¿vale? Afortunadamente creo que no he tenido demasiadas lesiones en comparación con muchos compañeros con los que trato habitualmente, pero sí que la más importante que he tenido ha sido una fascitis plantar, que bueno, me obligó a pasar por quirófano y fue una lesión bastante larga, porque aparentemente, pues bueno, una fascitis plantar es una lesión que puede tener cualquier persona de la vida cotidiana, un corredor o una persona que no hace deporte habitualmente y de repente pues le entra el gusanillo y dice, me voy a poner a correr a las dos semanas o a hacer cualquier tipo de deporte y en las dos semanas pues tiene un dolor que no es habitual y le resulta extraño. En mi caso no sabemos todavía exactamente y bueno, ya ha pasado, pero puede venir provocado por también un golpe que tuve, bajando, pues esto fue una locura que se hace con 20, 20 y algún años y bajando la muralla china, pues había un trineo y pues como todo loco del deporte y en general yo me considero una persona bastante atrevida para eso, pues bajamos en un trineo, pero en esto los chinos no miden. Entonces ponía final de trayecto en una distancia en la que tú crees que va a haber una distancia lógica y que te va a dar tiempo a frenar y encima viendo una curva que no sabes de lo que te espera detrás, ¿vale? Pues lo que me esperaba detrás era una pila de trineos apilados de gente bajándose, la cual no me dio tiempo a frenar y no sólo sufrí yo esa lesión, sino que dos o tres compañeros que iban delante mía fueron atropellados por mí. A partir de ahí, a partir de ahí pues ese dolor empieza a ser un poquito más grande, puesto que al final el choque fue con la planta del pie, pero bueno, yo en resumen voy al médico, me mandan una placa y me dicen que, bueno, que tengo un espolón calcáneo. Bueno, ese espolón calcáneo al paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no sólo está en un pie, sino que están los dos. Tratamiento, reposo de 10 días, antiinflamatorios y agua. Entonces, bueno, pues yo le digo al médico, oye, que es que yo juego a tenis, yo soy entrenador de tenis, mi vida se basa en estar haciendo ejercicio y en estar de pie y porque tú me digas que tengo un espolón, yo no puedo darme de baja, puesto que no tengo un dolor insoportable y es una cosa que me impida estar de pie. Ah, bueno, pues reduce un poco tu ejercicio y se curará. Bueno, pues esa semana, esos 10 días que me pide, bajo la dosis de entrenamiento, quitamos el entrenamiento en pista y lo hacemos más en el gimnasio. Aparentemente todo eso se tiene que solucionar, pero no es el caso. Yo ya empiezo a jugar con dolor durante 3-4 meses, sigo en ese sentido, pues mi entrenamiento habitual y cada vez yo voy notando que me duele el pie antes. Antes, por la mañana, ya empiezo a notar un dolor bastante molesto y bueno, pues sigo haciéndome pruebas, ya claro, eso no había resultado, los antiinflamatorios no funcionaban. Vuelvo a ir y me mandan una ecografía. En la ecografía descubren que hay una fascitis plantar, algo que, bueno, pues en este caso cualquier persona que pueda intuir que no es óseo, puede intuir que puede ser muscular. O en este caso, de la fascia. Bueno, pues el tratamiento era un poco similar, pero bueno, añadíamos la famosa bolsa de guisantes o la botella helada por las noches haciéndola rodar y la pelotita de tenis. Bueno, pues si no tenía bastante tenis, también la pelotita de tenis pasándomela por la noche. Pero al final yo seguía con el mismo dolor, es decir, nada funcionaba y nadie se estaba preguntando a qué te dedicas, que es un poco lo que no encontraba más allá de, en este caso, pues mira, está aquí mi preparador físico y era un poco el hombro sobre el que me apoyaba. Oye, Álvaro, yo sigo teniendo dolor, esto, bueno, pues hacíamos ejercicios tratando de mejorar pues esa musculatura que pueda ser sinérgica o esos músculos que pueda haber implicados, pues bueno, tratando de ganarle un poquito más de flexibilidad a la zona posterior, del gemelo y demás, tratamiento de fisioterapia. El fisioterapeuta con el ecógrafo, que es una de las cosas que, bueno, que decían aquí Javier antes del tema de las pruebas, de quién la podía hacer y quién no, pues claro, el fisioterapeuta me decía yo veo aquí que esto está demasiado engrosado, Diego, pero yo no soy médico, yo no te puedo dar un diagnóstico. Bueno, pues ya tenemos que recurrir a otras técnicas de terapia y decidimos abordar la terapia de ondas de choque. Las ondas de choque contactamos con dos profesionales que tenían un 99% de éxito en ese tratamiento. No podía ser yo el 1%. Pues sí, sí lo era o nos habían engañado durante el tiempo que estuvimos haciendo ese tratamiento. Fuimos también con los tratamientos de EPI y fijaos aquí, esto es curioso este informe. Esto es de una rotura de abdominal mía, si yo me voy a mi casa así, ¿cómo os quedáis? O sea, se aprecia signos de rotura parcial del resto anterior izquierdo. ¿Y yo qué hago con esto? O sea, a mí esto me lo ha dado a un médico. ¿Qué hago con ello? O sea, me pide una resonancia. Si en la ecografía se ve ya la rotura, yo me preguntaba, ¿qué hago metido media hora en una máquina sin poder moverme si la rotura está? Y no es una rotura que haya sido la primera vez, puesto que esta rotura, por desgracia, se repite a menudo en mi abdominal. Entonces, yo decía, si tú ya estás viendo eso, evita que tenga que meterme media hora, lo primero, y lo segundo, que es que no me va a aportar nada nuevo, ni te va a aportar nada nuevo. Lo único que si tardan una o dos semanas en darme la cita para hacerme la resonancia, pues lo único que va a ocurrir es que esa resonancia va a reflejar que está habiendo una cicatrización o que esa rotura, si era pequeña, pues haya podido desaparecer. Pues aquí, más o menos seguimos igual. Con el tema de la fascitis, pues recurrimos a esto que hemos hablado del plasma. Voy con las ondas de choque, aparte me hicieron como 5 o 6 sesiones de terapia de EPIC, que es bastante invasiva, y bueno, recorrimos a un médico que era especialista en todo el tema de la zona de la fascia y tendón de Aquiles, y bueno, me hablan del PRP, famoso PRP, que estaba teniendo también unos resultados brutales. Pues para mí tampoco, para mí tampoco. Después de dos tratamientos, yo llegué a un momento en el que, esto estamos hablando, que llevaba con la lesión más de un año, y nadie, nadie me había preguntado en ningún momento si me ocurría algo más allá de una lesión. Hasta que ya después del tratamiento, que al final fue una cirugía, pues limaron el espolón y hicieron una fasciotomía, es decir, alargaron un poquito la fascia, a partir de ahí, pues parece que todo va a ir bien, pero hasta que yo no estoy empezando la rehabilitación, puesto que yo llego y ya me planto delante del médico y le digo, yo me dedico a esto. Llevo tres meses de baja en el trabajo y llevo sin competir cinco meses. Yo vivo de esto, necesito saber qué pasa o qué solución me dan. Pues recurrimos a la cirugía porque yo ya me senté delante del médico y le dije, necesito estar jugando en mayo. Si yo en mayo no estoy jugando, tengo un contrato firmado y si no juego en mayo, tengo que dejar de jugar a tenis porque se hace insostenible para mí por el elevado coste que tiene este deporte. Esa fue un poco la solución que yo le di al médico, no que el médico me dio a mí. Es de lo que hablaban un poco antes en la mesa redonda, de que el paciente está en medio. Yo soy una persona que confío mucho en los profesionales de los que me rodeo. Si apuesto por alguien, confío en él. Si él me manda un tratamiento, yo le doy feedback, pero confío en lo que me dice. Es decir, yo trato de decirle, oye, pues creo que esto cuando lo estoy haciendo me resulta beneficioso o me da más dolor, pero sobre todo con los médicos no estaba teniendo eso, hasta que me operaron y el médico me dijo, Diego ha salido todo bien. Fue el primer feedback positivo en el que yo tuve algo con el médico que me trató como persona. Es decir, para mí el mejor tratamiento que tuve durante un año y medio fue que después de operarme vino y me dijo, Diego ha salido todo bien y hoy vi una persona que se había puesto delante mía a expresarme su alivio porque todo ese sufrimiento parecía que se iba a suprimir o iba a desaparecer y yo iba a poder hacer mi vida tenística, en este caso todavía completamente sin dolor, aunque luego fuese algo parcial, puesto que el dolor iba a seguir, aunque no al mismo nivel. Y cuando me encontré con un podólogo, porque obviamente todo esto tiene su repercusión, aguantamos ahí un poco la rehabilitación, yo afortunadamente puedo llegar a jugar en mayo, pero el pie está todavía demasiado blando o poco fortalecido, puesto que ha tenido una intervención y sobre todo un periodo muy largo de inactividad. Entonces, ahí el podólogo, me siento, en este caso la podóloga, y me pregunta algo que me llamó muchísimo la atención y no me habían hecho en un año y medio, y es ¿te pasa algo en tu vida personal? Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta de esta persona me está tratando de una manera diferente a todos los médicos, radiólogos y fisioterapeutas por los que yo he pasado. Es decir, me está preguntando que qué me pasa en mi vida personal, porque puede que se haya visto influenciada esa lesión. Y obviamente no tiene por qué ser así, pero yo estaba viviendo un periodo de mucho estrés, tanto a nivel profesional en el trabajo como a nivel personal, puesto que me generaba mucho estrés y mucha ansiedad no poder estar compitiendo al nivel que tenía que estar compitiendo y sobre todo que llegaba un momento en el que en mi casa me tenía que levantar con muletas de la cama, puesto que el dolor era insoportable. Entonces, ahí yo me di cuenta de que ahí había una persona que estaba tratando a otra persona. Es decir, con unas necesidades que seguramente no fuese como ella me lo describió exactamente, pero me dijo es que la lesión puede que se haya agravado mucho por cómo estás en tu situación personal y profesional. Eso es la única persona desde que a mí me empezó este dolor que me transmitió. Entonces, Javier me pidió en ese sentido que cómo me había sentido y si realmente estaba sintiéndome un trozo de carne. Hay mucha demanda y muchas veces hacemos pruebas o considero desde mi humilde opinión que estamos haciendo pruebas sin realmente necesitar y ahora que me meto en el mundo de la fisioterapia desde el otro lado de la barrera, me doy cuenta y nos insisten mucho en que tratamos personas, no patologías. Entonces, hay muchas veces que estos dolores se ven agravados por algo que es extra profesional o extradeportivo, sino que es una situación personal de una persona que ya puede ser por falta de atención o por lo que sea, incluso de las famosas fracturas por estrés de las que hablamos a menudo en deportistas. Con esto no quiere decir que haya habido nada, pero fijaos de aquí de lo que hablo de la famosa bolsa de guisantes y la botella con el hielo. Y bueno, afortunadamente, desde mi humilde opinión y experiencia, sí que a partir de ahí yo trato de buscar un poco el feedback de la persona que me está haciendo una prueba. Sin ir más lejos, pues, de las roturas de abdominal que hablábamos, aparece en una de las ecografías que me hacen, el ecógrafo ve algo raro. Ve algo raro, me pide un TAC, un TAC lumbar porque veía algo raro, más allá de la zona abdominal. Entonces, la intranquilidad con la que yo me voy de la clínica, cuando a mí me dicen que hay algo raro, luego, por suerte, era un quiste cálcico que tenía en el riñón, pero te vas con una sensación mala. El paciente, en este caso, yo me iba intranquilo porque no me daban ningún feedback ni me decía, no, estate tranquilo, que no hemos visto nada, sino que sí que es cierto cuando me hicieron luego el TAC, incluso la resonancia, porque me hicieron una resonancia. A la persona que yo estaba viendo más receptiva de los radiólogos, le dije, pero ocurre algo. No, no, yo todavía no te puedo decir los resultados, pero estate tranquilo, Diego. Y cuando a mí me dice Diego, yo veo que me está tratando como persona, más allá de, no ocurre nada. O tómate ibuprofeno, o trata de no beber tanta leche, porque a lo mejor puede ser mala para el quiste este que tienes. Entonces, simplemente, que en este caso vosotros, que sois los profesionales, y en el futuro espero también serlo yo, que podamos fijarnos un poquito más. Fijaos, aquí es un simple detalle, no sé si se ve muy claro el espolón, y cómo allí estaba limado. Pero nada más que el poder sentarnos en frente de personas, pese a que muchas veces la situación de estrés laboral, de que haya mucha demanda, nos pueda afectar y no nos permita tratar al paciente con el tiempo que se necesita. Muchas veces nos excusamos, o en este caso los radiólogos o los profesionales se excusan en que hay mucha demanda. Yo nunca me voy a poner a quejarme, de decir, es que llevo aquí dos horas, puesto que a lo mejor la persona que hay dentro ha necesitado ese tiempo, y la persona siguiente, que puedo ser yo, pueda necesitar más tiempo que la anterior. Entonces ahí sí que, en cuanto a lo que me pedía un poco Javier, sí que yo desde mi experiencia he tenido poco cariño, por decirlo de alguna manera, con las personas que han podido conseguir tener contacto conmigo por el tratamiento que haya recibido. Pese a ello, les estoy muy agradecido, puesto que me han ayudado a crecer, a conocer más del mundo, sobre todo de la radiología y de la medicina, que es un mundo bastante complejo, y a poder incluso inquietarme, como ha sido ahora, para decantarme por estudiar este grado, en el que todo esto cada vez me empieza a sonar más, incluso veo que conmigo habían hecho barbaridades, que ahora mismo no pasan por la cabeza en algún tipo de tratamiento. Así que nada, agradeceos el haberme escuchado, el haber venido, a Javier la oportunidad, y si tenéis alguna pregunta, aquí estoy encantado de responderos.